Esto es un operativo Estar Ahí, que es una política pública que se empezó a implementar este año, que la idea es reunir a todos los ministerios del Estado Nacional y acercar el Estado a los barrios, a los vecinos donde más se necesita. Acá en Bahía arrancamos a funcionar el lunes con un camión del Ministerio de Salud que se retiró ayer y desde el miércoles llegaron los camiones de documentación que están haciendo DNI y pasaporte, tienen una capacidad de 200 turnos por día y bueno, atienden desde ayer hasta mañana. ¿Cuál es el horario? El horario es de 9 a 15. ¿La gente se acerca para sacar un turno o directamente es atendida? No, la gente se acerca y ahí le van dando el turno. No hay que hacer una gran cola ni nada porque va bastante rápido, atienden a 6 personas por instancia, digamos. ¿El turno se da en el mismo día? Se da en el mismo momento, sí, sí, sí. Sí, bueno, es con costo, sale 35 pesos el documento, si no tienen hecha la renovación de los 14 o de los 5 años, tiene una multa de 70, o sea, saldría 70 pesos con la multa y después también se hace el pasaporte con un costo de 400 pesos. En paralelo, adentro de las instalaciones del club está funcionando la Secretaría de Juventud con juegos para los chicos, hay atención de ANSES, del Ministerio de Desarrollo Social, del CEDRONAR y de acceso a la justicia. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Hasta mañana, hasta mañana sábado a las 3 de la tarde y mañana se hace un cierre con juegos para los chicos, golosinas y con una banda de música. ¿El documento les llega al domicilio? Les llega al domicilio en una semana por ahí. ¿Y en el caso del pasaporte? También, lo mismo, sí, sí, sí. ¿Tiene que tener alguna documentación la gente? Sí, los menores de edad tienen que tener acta o partida de nacimiento. No sirve el certificado de nacimiento que es el papel azul. Si es así, tienen que ir a Castelli y pedir el acta de nacimiento. ¿Y para el pasaporte nada? Para el pasaporte nada, con el documento de identidad se saca.